Antonio, bueno, en principio una reflexión de lo que acabamos de vivir, lo que estamos viendo y viviendo. Bueno, recién agarró un colega periodista también, preguntó lo mismo. Bueno, esto es una satisfacción para los metalúrgicos, para todos los trabajadores, para ustedes que están haciendo la parte educativa de la capacitación de nuestros compañeros, ¿no? ¿Ve que la UON tenga un stand en esta cosa tecnológica del año para el futuro? Bueno, bienvenido sea, yo creo que de la misma forma que yo me siento contento, van a estar contentos todos los trabajadores, vamos a tratar de difundirlo con los delegados, al menos traerle a los delegados, que lo vengan a ver, que vengan a ver lo que hacemos la UON, todo lo que hacemos la UON, y bueno, agradecerle también al Ministerio de Trabajo, que me invitó a participar, con los compañeros de televisión, que también armaron el testán. Bueno, el testán está abierto para que todos los trabajadores, toda la gente vea lo que son los trabajadores metalúrgicos, que somos capaces de hacer los trabajadores metalúrgicos, que no sabemos tocar el bombo nada más y cantar la marcha. También sabemos trabajar, y acá están las muestras que le podemos dar los instrumentos tecnológicos que tenemos para capacitar a nuestros compañeros de Río Grande de Tierra del Fuego, donde están haciendo la tecnología más avanzada que puede haber en televisión y en celulares. La UON con esto pasa, o va a formar parte ya de la historia que tiene que ver con la tecnología, y es un puntapié más como para seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con la formación. Sí, nosotros estamos contentos, la UON, esto no es que va a ser historia, la UON hace historia. Si ustedes ven, el coche que hay ahí, las heladeras son de Sian, y Sian fue un metalúrgico de toda la vida, sigue siendo, así que ya trae historia la UON. Va a continuar con la historia que ya tenía nuestro mayor, y bueno, nos toca a nosotros ahora capacitar a la gente, porque antes había, los compañeros iban a la escuela fábrica, había, hoy los chicos no saben dónde ir a aprender a soldar, antes estaban dentro del convenio, teníamos los aprendices, desaparecieron los aprendices, los ayudantes obreros desaparecieron, bueno, ojalá que esto sirva para que los chicos vean y se puedan capacitar que consigan el primer trabajo. Nosotros siempre, al menos cuando me toca a mí decirlo, decimos con orgullo, ¿no? Gracias a la tecnología esta, y que la ley que sacaron allá en Tierra del Fuego, hay 200 chicos que tienen el primer puesto de trabajo en Tierra del Fuego, y son metalúrgicos. Le robo una frase a Furlan, educación y trabajo van de la mano. Sí, 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 educación y trabajo, y salud, salud también, salud, es algo importante. Así que las tres cosas van de la mano. Gracias Antonio. De nada.